De cara a llevar a cabo la realización de la segunda ruta turística nororiental, la Comisión de Turismo de este gobierno municipal avanza con los trabajos y preparativos que ha comenzado a trabajar de manera conjunta con los representantes de los diferentes municipios que han participado, logrando que dicha tarea cumpla con su objetivo específico, es decir, incrementar el número de visitantes a cada uno de los lugares, detonando su desarrollo y economía. De hecho sí, ya están concretadas las fechas, empezamos a partir del 11, 12 y 13, el próximo fin de semana, el viernes estaríamos hablando de la inauguración y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos emocionados porque nuevamente vamos a poder hacer llegar a todos los ciudadanos lo que es la riqueza de nuestros municipios. ¿Habrá agregados más municipios a este proyecto? No, de hecho no, los municipios siguen siendo los mismos, viene como invitado especial el municipio de Sautla, únicamente como invitado porque bueno, él no pertenece a la ruta pero se ha integrado muy bien con nosotros en las actividades y bueno, nosotros lo aceptamos con mucho gusto aquí. Luego de los resultados del año anterior, ¿qué estrategias se está implementando para esta ocasión? Bueno, estamos enriqueciendo, la experiencia del año anterior pues nos permitió o nos va a permitir pues enriquecerle un poquito más todo lo que es nuestro evento. Venimos haciéndolo en la misma dinámica, el día viernes va a ser artesanal completamente, el día sábado va a ser gastronómico, en donde ustedes van a poder encontrar un sinfín de platillos típicos de toda la región y el día domingo los estaríamos esperando con el festejo de las danzas. Según destacó, cada uno de los siete municipios que conforman esta ruta turística estarán trabajando por mejorar cada uno de los servicios que ofrecen, poniendo especial énfasis en el ámbito gastronómico, lo cual se prevé sea punta de lanza para atraer a los visitantes. Estamos en Tlatlauqui, Hueyapan, Yaunahua, Teteles, Atempan, Chinautla, Teciutlán, Chutetelco y bueno, Hueytamalco y esta vez Sautla. Luego de la implementación del inicio de este proyecto, ¿se ha visto reflejada la afluencia de turistas? De hecho, después del evento que tuvimos hace un año, bueno, hicimos una evaluación y la verdad pues nos dejó un grato sabor de boca, muchas personas, ves que nuestra estrategia es hacerlo días antes de lo que es el periodo vacacional y bueno, hace un año tuvimos buenos resultados, principalmente en cuestiones, pues en lugares turísticos que la gente desconocía totalmente. Dicho evento tendrá lugar en la plaza cívica de esta ciudad, exhortando por parte de esta regiduría a la ciudadanía de toda la región para acercarse durante estos próximos tres días en los que podrán conocer más de la cultura y riqueza con la que cuentan estos siete municipios, optando por visitarlos en el próximo periodo vacacional. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.